¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de The Binding of Fights and After Buildings. Y bueno, estamos aquí. Me habéis comentado que estos son retos para desbloquear mogollón de objetos nuevos y tal. Entonces, voy a ser el primero. Peace Black. No sé qué mierda tengo que hacer. Curse los Darners. La verdad que está interesante. Porque no sé cuántos corazones te pone una corona de papa. You feel blessing. Ok. No sé qué coño. El reto será que está todo oscuro. Ni puta idea. No quiero que me toquen. Luego ahí debajo de las llaves hay una marca. No sé, tío. Y este corazones no lo puedo agarrar a no ser que vuele. Pues ok. Hay un montón de mierda, tío. ¿Qué va a ser? ¿Matando todo el rato mierda? Vale. Esto no lo puedo coger porque no tengo objetos de eso todavía. Este brazón tampoco. La moneda sí, ¿no? ¡Ok, mi cago en Dios! Vale. Vale. Vamos a por este. Vale. Bomba troll. Vale. ¡Dua! ¿Qué me da? A ver si puedo. Cos de puta, tío. Huyen de mí. Y quería utilizar sus bombas, sus explosiones para romper las rocas. Pero no me dejan. Y se ve todo súper oscuro, tío. ¡Uh! Vale. Bueno. Siempre puedo poner yo la bomba, ¿no? ¡Hala! Para coger unas dos putas monedas. ¿Por qué lo he visto tan así? No sé. Que pensaba que iba a haber algo. Bueno. Vamos a acabar con este. Todavía me estoy preocupando de que no sé cuántos corazones tengo. Cos de puta, tío. Vale, maldito forever salón. Vale. Una pirula. ¿Qué será esa pirula? Vamos a acabar contigo. Perfecto. Bien. Me la como. Amnesia. Cojonudo. Eso es malo, tío. No sé qué es lo que más exactamente, pero es malo. Joder con la mosca de mierda, tío. Y me da. Ojo, que no más. Ah, la cuestión es que no puedo ver cuántos corazones me quedan. Hijos de puta. Ok, ese es el reto. Desconocer mis corazones. Vale, 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 vale. Vamos a ver si viene hasta aquí. Vale, a ver. Este lo puedo coger. Perfecto. Oye, pues es un desafío bastante puto, ¿eh? El no saber qué corazones tengo. Voy a ir aquí. ¿Puedo coger este? No, por lo tanto los tengo todos. Y todos serán tres corazones, creo. Hay hueco ahí, va pasando. Pasando. Vamos directamente al boss. Famine. Famine. ¿Qué jinete es este, tío? ¡Wow! Vale. Vale, no parece... ...extremadamente complicado. Vale. Puta mosca. Vamos. ¡Uy, wow! No sé si puedes volar. Vale. Esto quería. Vamos. ¡Hijo puta! ¡Uy, wow! Sin cuerpo. ¡Hijo puta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, mierda! Subí demasiado. ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Esta mierda... Guadmint Mial. Puedo llevarme esto. Y ese corazón. Vale. No quería que haber caído porque me podía haber cogido otro corazón para quedarme a full. Ahí está el minipito. Y se ríe de mí. Vale. Curse of Darnish. ¡No! Ah, bueno. Estos no son los que salen... ...corriendo hacia mí. Para joderme. Vale. Quiero corazones... ...para saber cómo estoy de vida, tío. Arañas. Y nada más. No tengo llaves, ¿eh? O un corazón oscuro. ¡Perfecto! Tampoco me dice... Nada será la sala de sacrificio. Creo que... Sin saber cuántos corazones tengo, no quiero saber nada de esa caja, tío. Porque tampoco sé qué ataques me quitan un corazón entero y cuáles me quitan medio. Vale. ¡Hostias! Que se también falta la araña, tío. Vale. Necesito... Necesito llaves. ¡Pedazo de salto que ha pegado, tío! Ni una llave. Tampoco tengo bombas. ¡Coño! Esos esquives por instinto, tío. Porque no lo he visto. Vale. ¡Hole ahí! Llave. Perfecto. Habitación amarilla. Lágrima. Antigravity tears up. O sea... ¡Hostias! ¡Moder mía! Ok, 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 ok. Interesante. Interesante, muy interesante. Estas lágrimas. Perfecto. Vale. Me mola, ¿eh? Corazón oscuro. Bien. Vale, el cubo ese hace que las cosas golpean en el cubo Bueno, es un escudo Un escudo levitante Que creo que ya más de una vez me ha salvado, ¿eh? Uf, ¿ves? Hostia, tío ¡Hala! Para tu puta casa Venga, todas para allí Vale, tengo los corazones a tope Perfecto Vale, habitación esta Si tuviese bomba, podría ir a por esta Bueno, tampoco tengo llave Esta otra vez Vale, me quedo un camino por aquí Mierda ¿Vienes o no? Si no, vas a morir igual, ¿eh? Vaya, por Dios, no murió Es difícil, ¿eh? Bueno, si golpeo con la tecla así No puedo coger corazones Ah, vale, que tengo los corazones oscuros todavía Ok Tengo una llave Vamos a gastarla aquí En esta Aquí No tengo bombas Vale, nada No he dicho nada Vamos a encontrar el boss Monstruo Hombre, aquí me va a venir de puta madre El este, ¿eh? Bien, aquí está ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Listo! Es difícil de controlar pero se puede A ver, esto no puedo Corazón oscuro Tears up Y más corazones oscuros ¡Madre mía! A ver qué tenemos por aquí ¡Coño de la madre! Ya está ¡Hostia, tío! El libro... No me acuerdo qué es lo que hacía Pero me voy a llevar al anticristo Alas de demonio Y como no sé cuántos corazones tengo No me lo voy a jugar con el otro Alas Alas de demonio Ok El reto es complicado, ¿eh? Es complicadillo Pero me gustan estas lágrimas que tengo ¡Ahora! ¡Oh, que es verdad! Que puedo... Que puedo volar ¡Venga! Llave, corazón, nada Tú, 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 tú ¡Hostia! Vale Bien Con lo que me gusta a mí Spamear los botones Estas lágrimas me vienen De puta madre, tío Y para los bichos que te persiguen Bueno, esto todavía no puedo coger nada Vale Una llave aquí Mucha llave me están dando Venga, vamos a la habitación grande Puño, que piésemos con, ¿no? Ahí, ahí Uy, no me la cargo Ahora, ¿qué pasa? Ahora que tengo alas Todos los enemigos vuelan, tío Te voy a dar los cojones La objeción es que no tengo nada de daño, tío Niqueras o no, se nota Vamos Uh, a ver qué hay aquí Monedita y baterías, tío Que no quiero baterías En serio Teleport Esto Ah, no Vale, que cae un misil Vale, cojonudo Cojonudo Esto contará como Como gran Como Bomba Por ejemplo Si pongo aquí Aquí en medio Contará Sigue cuenta Bueno, no me ha dado nada Vale Vale, esto me vale Para encontrar la habitación secreta Que tranquilamente Podría estar aquí No, le he liado, tío Vale Madre mola, hermoso Que lo fallo todo Me siento más cómodo Spameando así, tío Es que claro No hago daño Buena hostia Buena hostia Vale Todavía estoy con los corazones negros Lo cual es bien Uff Mira mal que tengo el cubo de carne, tío Ahora Vale Nada Por lo tanto Ahí no está La esta De momento No cojo eso El duelo No sé si ese es el duelo Bueno, el duelo ¿Cuántos cofres hay? Uno Me habéis dicho siempre Que con uno No merece la pena Más mierdas de estos, tío Ahí tienes Ahí Ojo Que le ha bloqueado el cubo, tío El cubo es un puto fenómeno Vale Me pregunto estas lágrimas Con qué se podrían combinar Tienen que ser súper Unas lágrimas enormes, tío O que exploten O algo así O que exploten Sería jodido Bueno, porque puedes Puedes dejar aquí así Y te piras Y las dejas ahí Vale Madre de amor, hermoso Venga Que vas a flipar En cuanto te asomes Vamos, asómate Hostias Y me da, tío Vamos Lo de perra Por eso es oscuro Gracias A ver Ahí el polveralob Vale, te voy a llenar esto, chato Es que no hago nada Daño, tío Qué rabia Aquí hay dos A ver Monedas Y uno blanco Vamos a poner Aquí Y me hago daño yo mismo, tío Que soy gilipollas Pero con todas las letras, eh Con todas las putas letras Vale Ya ve Llevo una bomba La habitación ¿Puedo pasar por encima de esto? Sí Pues no puedo pagar eso Vale La habitación amarilla Sí que la he revisado Bueno, pues el boss No sé qué vida tengo, tío Polifalus Hostias Madre mía Ya cómo me ponen esto En esta puta habitación, chaval Va a morir Mierda Madre hijoputa Un corazón Un corazón Un corazón oscuro Si todavía no puedo coger corazones Me debe quedar uno Un corazón negro Es que no, esto no me da nada, tío Ni de Vale Vale Bueno, cojo Dame a Jeup Perfecto Tres corazones Flipas, tío Creo que no tengo ni un solo corazón Así que Vale, corazón rojo Creo que lo que tengo es todo corazones Grises o negros Así que Ojito, eh Oh, mira Un corazón rojo Se ha convertido Nueve Vamos a ver si podemos alterar algo Esto Esto de aquí Vale Le da un corazón oscuro No rojos, tío Madre de amor hermoso, chaval ¿Y tú qué? ¿Una bomba? ¿En serio? Aquí A mí me vas a timar Y la última Para acá Nada Mucho corazón ahí, tío Hostias Damage U Pero Uff Joder con los corazoncitos, tío Esto viene De puta madre Para enemigos que te siguen Tío Ni de coña Entro por ahí Que me hago daño Una llave Por acá Toma, hostia Ahí, guapa A la Corazón oscuro Perfecto Hija puta, tío No me esperaba No me esperaba Que saltase tanto Me da un poco La araña Vamos, hombre Uff ¿Puedo volar por encima De todo esto? Sí Cojo bomba Cojo esto Cojo la píldora Tear down La puta madre, tío Vamos Me ha hecho daño Vale, nota mental Aléjate de la puta araña, tío Aléjate de las putas arañas ¿Y esto? Dole wish up No sé yo si esto me mola, eh Bueno Fuas 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 Puto, eh ¿Hay alguna piedra Con marca? No No y no Vamos por aquí Vale, por Dios Es complicado, eh Perfecto Cómo me está cuidando el juego, tío Cómo me está cuidando el juego en esta partida Lo que tengo que mirar es buscar Piedras Con marca Para reventarlas Para reventarlas Y así tener más corazones Blancos Vale, por aquí abajo Me cago con la puta Vale, es que mato ya hasta sin proponérmelo Toma, hostia Toma, hostia Ya está No puedo llevarme al corazón Ninguna de estas piedras tiene marca Para abajo Vale, va por culo Vale Vale Puedo estar aquí Sí Uy, cae doble bomba Fenomenal No está Pues nada Nos vamos por arriba Para abajo Vamos a ir Que se nota que controlo Controlo las diagonales, macho Uy, va Perfecto, tío Estoy teniendo mucha suerte Me cago en la puta Madre amor hermoso ¿Pero saltáis o no? Si no saltáis me quedo aquí Hombre, lo único bueno Es el hueco este que me han hecho aquí Una mierda hueco, en verdad A ver Tacata, tacata Venga, para abajo Me cago en la puta Uf Venga, boss Mega fatty Toma ahí Toma ahí ¿Saltas hasta aquí fatty o no? Y se las come todas Es que es tontísimo A ver La cacota A ver Esto Vale Tengo mosquitas Esto que hace HP Uf Hombre Podría coger la luna esa Venga No he leído lo que hace Pero supongo que me habrá subido El damaje, ¿no? No puedo verlo No Ya lo veré cuando edite el vídeo Ya veré qué es lo que me ha dado Pero bueno Vámonos de aquí Hombre Tengo más corazones blancos Que corazones rojos Eso sí está claro Y he conseguido el HP Pues me pongo la mierda esa Uf Venga, a ver el duelo Merece la pena 48 horas de energía Este Pretty Fly Pretty Fly Vale Uy, voy Bien Vale La mano Vale Otra mano Perfecto Otra Más No Bueno Ah, está bien Ah, está bien No me han tocado Bien Perfecto Llave Moneda Moneda Vámonos O sea, ellos también pueden volar ¿Qué me estás comentando? Porque hay un hueco hermosísimo Llave A ver si me dan Cuáles son esos oscuros Nada, nada, nada Esto no sabe cuánta vida tienes, tío Horrible Vale, desde aquí Perfecto Perfecto Venga, vamos a seguir por aquí Wow Hematemesis Hematemesis Mi puta idea Venga, para adentro Esto es más daño, ¿verdad? Lágrimas de sangre Damage up Oh yeah Esto ya Esto ya es serious business Esto ya es serious business Vamos a ver por si acaso Ah, nada Me gustaría tener un bicho que me convirtiese en los corazones rojos Uy, va En corazones En corazones blancos, tío Bueno, grises Azules Me vendría fenomenal Pues estoy consiguiendo un montón de corazones que no Y tengo 11 monedas Me vendría bien encontrar la tienda también A ver qué tenemos por ahí Bomba Y monedas Me gustan estas lágrimas, ¿eh? Me siento Give me Give me a power, ¿eh? Ostias Esto va a ser un caos Esto va a ser un jodido caos Vamos a apuntarlas todas aquí Para hacerme un escudo Y que todo lo que entra aquí se autodestruya Ya Ya ve Perfecto Todo por una puta llave, ¿eh? Bueno, a ver Bueno, no pueden cruzar Bueno, podemos aquí quedarnos en la esquinita de esto y spamear Como tiene que ser Ahí está La monedita La tienda puede estar aquí Efectivamente Bueno, la tienda Un zurullo es lo que hay Puede haber usado Los co... ¡Uy, va! Una mosca salió de la mierda No lo esperaba Nada por aquí Mierda de sitio Verá esto Venga, autodestrucción Vamos Esto... Ah, son corazones Vale, van para acá Ya vi corazón, tío Joder Nada, 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 nada Vamos a ir por aquí No, mola Así mola Vaya, por Dios ¡Uy, va! A ver ¿En serio? Mierda, he gastado una llave ahí en esa mierda, tío A ver Cojo Y cojo esta Así Ay, he gastado el corazón negro, tío ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no me quedan corazones oscuros? Azules Vamos a poner aquí Vaya, por Dios Controlado, macho Su manta de hostias Eh... De Hacking man Mi puta idea Ponme una bombita aquí Nada Vámonos Esto Un zurullo Nada Vámonos Tengo que seguir mirando las cajas Las piedras con 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 marcas Porque no sé Los corazones que tengo, tío Es frustrante No saber si vas bien Si vas apurado O si no vas a llegar Vamos Perfecto Ya ve Esto Píldora I can see forever Perfecto Me he encontrado la zona secreta Corazón negro De puta madre Y por aquí Vale, el boss, ¿no? Pues venga, vamos Que le tengo ganas ya Un brownie Go Vale Vale, yo puedo poner estas mierdas Mientras me dedico a esquivar Porque no puedo disparar de frente No me está haciendo daño No me está haciendo daño No me está haciendo daño Hombre Ese me molesta más Ya está Perfecto Clavitos Vale Madre mía Ahora espameo Que da gusto Vale, último nivel, ¿no? Madre mía Esto es una burrada, tío Esto es una jodida burrada Último Un regalo de mamá Un zurullo Ala Que te cunda Vale Pues se me voy Vamos para arriba Es que mira eso Mira esa metralleta, chaval Ratatatatatatatatata Ya está Yo reparo el terreno Paso Solamente me queda un boss Así que voy directamente A por el que me falta ¡Ujo, puto! Madrito Cubone Vale Me encanta que le afecten tanto Mis balas a esos bichos A ver, Cubone Ahí está Que son tontos Ahí está, perfecto Ahí, mierda Bien, corazón negro Lo que buscaba No ha caído nada, parece que no Por aquí Aguanta muy bien estos bichos Monedas Tengo que encontrar la tienda también Sí, sí, tú ven para acá, chata Lo único que me molesta es un poco El disparar ¡Hombre! Este corazón ya mola un huevo Puta, puta mosca Aquí Moneda, moneda Moneda ¿Esto es el arcade? Pues venga, vamos para adentro Aquí Pidora One makes two lurch Me he hecho grande, tío Me cago en la puta ¡Oh! Estoy de mejor en la tienda Aquí no De momento nada La tienda, tienda Ahí está Toda por culo Aquí Esto H-O You feel protect ¡Uh! Me ha subido el HP, tío No sé lo que me ha subido Ni lo que me ha dejado de subir Solo sé que soy muy grande Y ese es un problema Vengo para arriba Madre mía, chaval Si parece que controlo lo que estoy haciendo No sé qué mierda le estoy dando Muere Creo que puedo ver las puertas ocultas, ¿no? Ahí está Ahora lo que tiene es que con ese bicho No sé cuántos corazones tengo No puedo coger corazones rojos O sea que no tengo O sea, no me ha quitado corazones rojos Espero que no me haya quitado corazones blancos Porque me cago en la puta madre Mira lo bonito Mira que hermoso Ábrete Dinero, tío ¿Qué pasa? Ahí viene Mano, mano Mi mano Va, mano Ya está No puedo coger este corazón Para arriba Me cago en la puta Menudo sitio, tío Mierda Mierda Bien Vamos a ver si encontramos la tienda, tío Antes de enfrentarnos al último boss Vale Vale Y vale A ver que por aquí Madre mía Amnesia Amnesia Me ha hecho pequeñito Perfecto Amnesia Amnesia 48 horas de energía Este lo voy a usar en el boss Ok Me queda un sitio Por mirar ahí abajo Vamos a ir a por él No va a ser que esté la tienda Por esa zona Mira que terminamos el desafío Vamos a terminarlo Bien Y vamos a ver si encontramos Algún acceso Por aquí, por ejemplo A ver El chorongo Dorado 62 Yo quiero la tienda, tío Y no hay tienda No hay tienda No hay tienda Putadón, putadón Vamos aquí Venga Venga, va No puede salir de ahí A ver si hay yo Que va a ser medio tonto Igual no puede salir Si puede Me estaba vacilando Venga, ahí ese spameo No hay tienda Vamos Vamos Bueno, uno le he dado solo Gol Vamos Vamos Ya está Uno más, ¿no? Ya está Bueno, ya solamente nos queda Enfrentarnos Al monstruo final Supongo que será mamá, ¿no? Si es mamá Va a estar fácil Si es otro bicho Pues ya lo veremos Lo único que sé Que el video va a estar interesante De alguna manera Contra mamá Ok Lo tienes Vale Vale Uf Mierda Joder Con tantas lágrimas No veo La sombra, tío Ala Toma por culo Esta mierda Blood Rangu Madre mía Copa Y ya está De rune Aragazan Bueno, hemos conseguido La runa N Bien Por primera vez puedo decir Que por fin he creado Un capítulo Que me he pasado, tío El siguiente ya será Highbrow Madre mía Bueno, están entretenidos Y bueno, tenemos ahí Un montón 30, tío A ver si hay suerte Así que ya sabéis Life favorito Dejaros un comentario si queréis Suscribíos si estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Bindegos Isaac Afterbirth Ok, adiós Lústima Padre mía Tío Correfacto Fiat Esquipo V A Les Có�� Llan Gracias.